bienvenidos a uno de nuestros mejores episodios de la piscina cómics vamos a disfrutar analizando una historia completa de los cuatro fantásticos con ocho páginas originales de jackie en un momento prodigioso de su carrera artística porque a kirby le llaman el rey de los cómics vamos a verlo estas páginas que están aquí de esta historia de evil eye esas son 10 páginas de la historia que yo creo que son 16 me parece que es lo que sería una historia completa claro esta es la época la época de madurez de perfección del tándem jack irby joshino cuando jack irby ya está desarrollando las historias él prácticamente solo pensemos un poco lo que habíamos comentado antes de la dinámica de dúo jack irby stan lee hay un momento en el que stan lee inventa el método marvel entonces escribían guión había un señor que se ponía a escribir a máquina escribía los diálogos escribía lo que había las viñetas se lo daba al dibujante y dibujaba problema con eso era que el dibujante claro tenía que seguir lo que ponía el guión stan lee inventa una cosa que viene muy bien al dibujante que es no yo no te voy a dar un guión vamos a quedar vamos a hablar vamos a tener una reunión vamos a ver un poco lo que puede ser la historia pues aquí estamos en wakanda han ha finalizado la historia anterior después de tres o cuatro aventuras con el pantera negra han conseguido derrotar al villano de turno y ahora están celebrando un partido de béisbol johnny la antorcha humana está muy preocupado porque su novia que es parte de la raza de los inhumanos está atrapada en su ciudad bajo una cúpula indestructible no pueden salir de allí es decir eso es un poco cosas que se habían ido planteando en números anteriores y de repente imagínate la reunión dice este podría ser que johnny se separa de los cuatro fantásticos y tiene una aventura él solo para intentar salvar a a cristal de los inhumanos vale no algo así no entonces dice se va a kirby y se pone a dibujar eso es como cuenta stanley luego que diría no a mí stanley ya no me decía nada yo cogía y decía te mando las páginas te mando las páginas y como y como stanley claro los libros eran muy buenos pues decía muy bien pues ya la recibiré pero aquí viene el detalle muy importante y es que como stanley aparecía como guionista escrito por stanley no podía ser que kirby escribiera todo porque claro entonces se reservaba a los diálogos eso es algo que no podía nadie hacer más que él bueno una cosa que le obsesionaba era lo que se reservaba a él para poder poder justificar que le escribía las historias hay que decir también que él era muy bueno con los diálogos con lo cual eso también es muy importante en las historias de marvel respecto a las veces que los diálogos tenían una impronta muy característica muy fresca muy tenía mucha coña y mucha picardía era propiedad de stanley claro y le venía muy bien a los diálogos de spider-man los de la cosa los de la antocha humana y los de no sé iron man le venía muy bien esa personalidad de stanley entonces eso era lo que stanley se guardaba para hacer siempre yo hago los diálogos de tu venta todo pero al final yo voy a poner escrito por stanley porque los diálogos los he escrito yo al final de estas páginas muchas de ellas lo que encontramos es que como la historia la recibía a lápiz y luego él se lo pasaban al intentador pero la historia estaba acabada y había en los márgenes anotaciones de kirby diciendo lo que ocurría para que supiera incluso a veces en diálogos decía aquí dice esto dice el otro y tal cuando stanley recibía lo que hacía era escribir los diálogos y lo daba un rotulista y terminaban las páginas bien este era el método marvel está en este momento pocos números después de esta historia llegará el momento cumbre que es el invento de silversurfer y galactus pocos números después en el que aparece este personaje que es una especie de dios que destruye mundos y su heraldo que es la silversurfer que aquí hay unas páginas por eso lo comentamos es el invento de kirby y hay un momento en el que kirby le dice a lee bueno he hecho una historia y cuando lo recibe dice pero es un tipo subido en una tabla de surf qué es esto jack qué es esta mierda silversurfer luego años después diría no yo creé el silversurfer porque era una idea muy buena de un tipo subido en la tabla no sé qué es el invento de kirby claramente todo esto y en este momento está inventándolo todo pero el método marvel pese a que permitió a un jeta como stanley hacerse con idea de que le había creado todo absolutamente las historias y todo el método marvel era muy bueno para los dibujantes porque les permitía tener libertad para escribir dibujando porque un cómic no es como una película que te dan un guión y tienes un equipo que hay que rodar y un proceso muy largo en un cómic se escribe dibujando claro lo que le permitía a él era decir de una forma de una sinopsis muy somera y kirby va inventando la historia sola marcha hablábamos de muebles que inventamos una marcha aquí le hacía lo mismo y realmente y de hecho se ve también en sus historias que al final tiene que acelerar el final porque tiene poca página para acabar y matar al monstruo pero eso es lo que le permite desarrollar su estilo kirby de king él es el rey de su creación en ese momento y no tiene a nadie por encima que le esté diciendo no a ver esta historia no funciona con otra cosa lo inventa todo entonces aquí por ejemplo tenemos estas primeras páginas en la que el splash que es una primera página completa sin viñetas en el que presenta la acción que es una especie de semi portada donde siempre hay el título con las figuras llenando todo el espacio y abajo muy importante los títulos de crédito no esto a mí como como chaval cuando los leía me alucinaba porque me permitía darme cuenta quién había hecho eso y sobre todo algo muy tonto pero el hecho de que apareciera el intentador que enseguida decía pero porque es tan diferente kirby en este que no es es que el intentador es diferente y cuando llega alguien genial como claus johnson es el que hace luego dar night y tal cuando claus johnson se pone a entintar superhéroes yo decía pero qué raro es este dibujo es que era de johnson que en tinta distinto entonces esto es una idea muy buena de stanley hay que decir que a él le beneficiaba mucho porque aunque daba crédito a los otros se se colocaba él siempre el primero siempre entonces aquí vemos este primer splash con esos títulos de crédito muy importantes y hay este splash maravilloso porque es un momento que dice bueno están jugando al béisbol pero fíjate lo que ha inventado aquí está colocando esta figura haciendo esta s tan extraña porque fíjate o sea anatómicamente mira ese cuello ese cuello no está en el tronco es un cuello pegado que no pertenece al tronco luego las piernas son excesivamente largas y tú colocas a este tipo de pie son piernas de deformes absolutamente es alguien un gigante los brazos en comparación a las piernas los culos planos también que dibujamos y sin embargo tú ves el dibujo y encaja funcionar es bonito y es es dinámico al fondo vemos a la cosa a punto de lanzar y detrás a la pantera negra habrá que decir también la pantera negra primer superhéroe de color negro que aparece en la historia de los cómics es invento de jack kirby entonces aquí están jugando al béisbol y vemos como todo está encerrado en un círculo no esa esa ese escorzo en perspectiva del bate que sale para afuera en 3d que sale para afuera luego tenemos a la chica fantástica como coloca las manitas no para que llene el espacio y que ella no se quede como una carita no sino que tenga acción tenemos a la antorcha humana que está aquí abajo no y todo está dirigido fíjate en la dirección de la del dibujo es una equis si hemos antorcha humana y que va hacia hacia los personajes de la cosa y de la pantera negra no se mueve en esta en esta dirección pero tenemos el bate y tenemos esta pierna y tenemos su que está colocada aquí está creando una una equis que richard es imposible es un problema es donde coloca a richard y no sabe dónde colocarle dónde tiene el hombro ese tiempo qué tipo de hombro bueno a ver estamos hablando del hombro elástico pero en este caso en este caso es muy de hacer lo que quiera es que está partido por la mitad es que ese hombro ese hombre es gigante claro pero sin embargo te lo crees y funciona kirby cobraba por página se tenía que hacer una página o dos al día de éstas a lápiz pero todas maneras ten en cuenta que también se tenía que inventar la historia o sea que a su vida era trabajo era un nocturno se levantaba a las 12 de la mañana y estaba hasta las 4 de la noche dibujando por eso luego se levantaba tarde porque le gustaba trabajar por la noche y por las mañanas ayudaba a su mujer con los niños y demás y después ya se ponía a currar pum 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 y así todos los días pum 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 entregaba las páginas la mandaba por correo prácticamente no pasaba ni por marvel ya en un momento dado se van a vivir a california y las manda por correo aquí que ocurre posible momento en el que se ha estado dibujando y la red richards no tiene espacio si lo coloca demasiado a la izquierda se le va así le quiere colgar en el centro entonces qué hace pues le colocan el bate que es muy interesante porque es muy dinámico crea una equis también hace que tu ojo tenga que estar buscando todo es movimiento es un momento en el que está a punto de lanzar y hay esa tensión que dice aquí entonces claro sabemos que va a lanzar la bola que va que probablemente si toca la bola va a romper el bate lo va a astillar en mil y esta es la tensión que se produce con algo tan tonto como como tirar una bola de béisbol a ver la hermana de Johnny está diciendo cuidado cuidado que puede como la tiene muy rápido le puede matar le puede matar bueno nos falta yo me quedo también un poco con la idea americana de estar en wakanda están en áfrica y se están divirtiendo después de haber derrotado al último villano y tal y van a jugar al béisbol como no es lo que haría cualquier tribu africana pero a ver esta es wakanda wakanda no es una tribu wakanda es un país tecnológicamente avanzado el más tecnológicamente avanzado del universo jugar al béisbol y ese tipo de deportes avanzados de una civilización avanzada como siempre no la línea bella precisa de sinot como el tintador se acerca mucho a la belleza que tendrá las figuras de john romita que igual son figuras muy glamurosas muy utilizando el pincel le da todo a una hace que la línea sea muy seductora sea muy bonita mira cómo está aquí entintado con una precisión absoluta ese perfil de la nariz esas pestañas larguísimas los labios como están indicados mira entonces si coges el cómic esta es la portada ves el ojo diabólico entonces aquí es muy interesante porque fíjate cómo funciona bien color no cómo se para mucho con el naranja ese el naranja es muy interesante luego veremos hellboy que tiene un tiene un tema también similar con el tema el tema rojo y naranja él utiliza esa idea pero fíjate que bonito tener un personaje de naranja porque todo el ojo se te va al naranja entonces hace que aunque aunque esté colocado en una dirección contraria a nuestra lectura sin embargo el ojo se te va al naranja esa idea sobre todo sobre el verde entonces mira vamos a ver la historia continúa aquí entonces bueno están después de este de esta de este momento están teniendo un momento asueto están como alguien está tocando el piano que es esta foto que tenemos aquí todo muy cotidiano lo que se les ve haciendo esta especie de hall, lounge con una decoración muy modesta como podemos observar así todo muy sencillo y entonces están como muy aburridos cada cosa está muy aburrida y entonces bueno pues aquí vemos fíjate que bonito es esta pantera es impresionante bueno entonces el caso es que está está Johnny muy preocupado por Cristal porque están encerrados en esa cúpula y no pueden salir sin humanos Black Bolt que está aquí pero y se le aparece es como que se le aparece se le aparece el fantasma porque les dicen Johnny ven a ayudarme se comunica con él Johnny ven a ayudarme fíjate que bonita las manos esa cosa de impotencia y aquí aparece este que es alucinante si Black Bolt que es el rayo negro que es el humano más poderoso que es un humano que no habla no habla no habla ha perdido la voz no habla con nadie no abre la boca ah vale entonces tenemos esta otra que es el momento en el que están están recibiendo regalos o sea de la Pantera Negra les ha regalado un montón de cosas de juguetes y tal a ella le ha regalado moda bueno fíjate que guapa está está fantástica o sea es una pin-up fantástica de los años 60 no es tan es más pin-up aquí que hace los primeros sí sí está fantástica y además con el pelo así de los 60 así con el cardado y tal él con una cazadora así de cuero el único que está desnudo es la pantera Negra está ahí que se anda en la cancha con su bandana y tal sí 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 pero todos los demás todos muy colocados ¿y cómo que pasa? que que más adelante la antorcha humana se va a se va a buscar a a Crystal con su amigo ¿eh? y entonces encuentran están en un sitio que encuentran por alguna razón su nave su avión acaba en estas ruinas entonces allí dan con este personaje que es como el alien de de Riley Scott es igual es igual es lo mismo entonces entonces está es un especie como de de alguien que viene de de es el conductor de una nave o algo que está allí hibernando desde hace milenios ¿no? y entran aquí y fíjate que bonito como entra atrás la antorcha ¿no? este es típico Kirby fíjate la viñeta que tamaño tiene porque ya está tan alucinando que el propio Kirby y aquí igual ¿no? el monstruo para crear monstruos y para crear el diseño o el llama va son tres viñetas son tres viñetas simplemente para contar que él sale de la de la tierra ¿no? y llega a una puerta y ya está eso antes se contaba en una viñeta bueno entonces aquí vemos que Black Bolt está intentando activar un arma para poder explotar esa esa cúpula ¿no? y vemos que abre la boca en el momento que abre la boca estalla el sonido que parece ser que él lleva dentro que hace que que estalle una bomba ¿no? porque cuando él habla parece que su voz hace que sea como una bomba nuclear no sé por alguna una razón que no recuerdo un amplificador de neutrones el caso es que dice ¿eh? he's making sound he's screaming y fíjate la potencia de cómo crea todo esto ¿no? mira que bonito el color el color que es bueno es un color muy pulp tal pero es increíble pero le pega muy bien pero fíjate en blanco y negro que maravilla me encanta esa viñeta tío de él gritando fíjate en esta en esta última página lo que vemos es como Black Bolt está como activándose si pero mira cómo se acerca la cámara la cámara se va acercando y va activando la energía el Kirby Crackle que empieza a activarse y lanza un rayo desde la cabeza que no se vea desaparecido porque es pura luz y activa esta especie de bomba ¿no? y luego estalla y lo siguiente es el y lo siguiente es el cambio para que podamos pasar la página en el que hay una una nave que va a ir a por Johnny la que comentábamos de los regalos por ejemplo que es muy curioso ¿no? porque es ese momento también donde ahí que vas a contar en esos diálogos ¿no? ahí es donde Stan Lee tenía que tener un poquito de imaginación para darle un poquito de de gracia a los diálogos porque tú esto lo entiendes sin leer nada si a mí estas estas páginas me parecían un rollo yo lo leía todo no no sí pero hombre claro te lo has comprado ¿no? pero me parecían un rollo pero ahora yo no puedo leerlo ¿eh? ojo yo no puedo leerlo pero yo de niño lo leía todo intento yo no puedo yo empiezo a leerlo y no puedo no puedo continuar si hay demasiada letra para lo que para lo que está pasando claro oh dios mio tengo una cara no lo utilizaré para ir a pescar claro entonces va contando cosas como muy obvias pero pero que a lo mejor de niño estabas buscando la información que aportaba a nivel de personalidad o de caracterización que a lo mejor te aportaba algo y te gustaba ¿no? el elemento cómico siempre que es la cosa que siempre es un poco el personaje payaso porque siempre es el gracioso y luego está Albert Richards que es un personaje muy soso ¿no? muy serio siempre y y ella bueno pues no sabe hacer muy bien con ella siempre la cambian de peinado y tal una mujer guapísima claro sí entonces hombre vamos a ver son súper son súper ¿no? ellos también son guapos ¿eh? menos la cosa hombre sí pues porque Kirby te digo que no le ha gustado dibujar mucho caras tú sabes que Kirby cuando Kirby empieza a trabajar cuando se va abandona Marvel se va a DC le querían dar Superman entonces y él dijo no dame la que peor venga y era Jimmy Olsen amigo de Superman se llamaba así es verdad y entonces cogió Jimmy Olsen del cuarto mundo claro del cuarto mundo entonces cogió Jimmy Olsen y se pone a dibujar también porque sale Superman y entonces cuando dibuja a Superman le dibujaba a Kirby y cuando lo recibían en las oficinas de DC decía pero este tipo es feísimo ¡hora eso! entonces le tenían a Kurzwan o a quien fuera dibujando las caras entonces tú ves tú el dibujo es Kirby menos la cara que tu otro ¡jeje! super bueno me encanta le cabreaba muchísimo eso claro esa época del cuarto mundo era muy raro o sea hacían unas cosas muy raras no dices lo de Super Surfer claro pero está el tío ese que es de mis personajes favoritos que es el Black Rider sí que es este tío que va es que es muy 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 loco con capa armadura sí en esquís con los bastones en esquís es muy loco y es como la muerte sí es loco es increíble y eso sí es negro es negro es un personaje negro que además está toma el cuerpo de un de un veterano de Vietnam que está paralizado y bueno bueno una historia es muy loco o sea todo lo que hace es muy loco es muy loco pero es genial es genial otra de las cosas de Kirby es el diseño de los trajes o sea cómo inventa este traje de Black Bolt con esas alas así pegadas que tú lo ves y resulta ridículo feo ¿no? se me parece que no funciona perfecto en los cómics sí en los cómics cuando luego hacen películas no saben qué hacer con los trajes ¿no? pero los cómics son tan bonitos verlos este personaje ¿no? que su poder es que pega patadas pega una patada y todo el mundo se cae es que los inhumanos los inhumanos eran alucinados gorgon gorgon es este gorgon gorgon lo que tenía era eran unos pies que eran como eran pezuñas de caballo eran pezuñas de caballo tenían patas de caballo y entonces cuando pegaba un golpe en el suelo había un terremoto eran coces entonces era gorgon mira que postura se ve ahí volando todos ahí volando por los aires ¿no? y aparece el otro y cómo le agarra esta manera en que coloca las piernas hacia nosotros ¿no? y el otro en perspectiva las posturas las posturas todo se mueve fíjate lo que hace Kirby es lo que llaman la coreografía de la violencia ¿no? todo es coreográfico es un baile en el que está creando que todos los personajes están bailando ¿no? pasando de una página a otra en posiciones siempre de acción Kirby había trabajado durante años en los estudios de Richard Fraser que son los que habían hecho los dibujos animados de Betty Bob era un B-Twinner era el que hacían los B-Twins que son las posturas intermedias es muy bueno colocando siempre esas posturas fíjate en esta de en medio ¿no? cuando están así como flotando en el aire cada uno ahí se ve perfectamente eso están en mitad de un movimiento es verdad es justo lo que estás diciendo ¿no? están en mitad del movimiento en mitad del movimiento están siempre no está empezando ni está acabando están en medio y eso claro eso le da un una fuerza fíjate en esa viñeta ¿no? que están discutiendo y tiene tres personajes bueno pues los mete los tres es una cosa por ejemplo que tenía muchos problemas en el cómic siempre había muchos problemas de crear dinamismo en conversaciones y por ejemplo pues tienes a Milton Caniff ¿no? que siempre tienes a personajes hablando y lo que hace es jugar con las posiciones uno va adelante la siguiente viñeta los invierte de posición lo que hace es simplemente mover la cámara alrededor pero es que Kirby lo que dice es voy a meter a tres y se van a estar moviendo en la viñeta hablando fíjate lo que hace el otro detrás sacando el brazo el Black Bolt está sujetando la mano de su hermano que está abajo como que acaba de recibir un golpe le está ayudando a levantarse hay una dirección ¿no? se mueve ¿no? en un ángulo que va bajando desde la cara de Gorgon pasando por las manos hasta la cara de Maximus todo se mueve todo se mueve ¿y qué hace? la siguiente viñeta que es un plano cenital desde arriba en otro espacio ese cambio ya está creando un movimiento en esa elipsis está creando un movimiento increíble y la tercera viñeta es en escorzo hacia la derecha el tipo lanzando un rayo cósmico y con esas manatopeyas maravillosas de Kirby Fist brawn clonch se demora en este momento en el que tienen que discutir que bueno que esto es un arma muy poderosa y tal y cual dice déjamela me la prestas que la necesito te la traigo ahora mismo dice es imposible y aquí va y se la agarra fíjate esta última viñeta esa acción ¿no? de agarrarle y el otro fíjate el caballero la sorpresa el caballero como en ese dibujo relativamente pequeño es decir si lo comparamos con los dibujos que las páginas las niñetas del príncipe valiente lo grande que eran a pesar de todo fíjate el escorzo que está colocando el personaje con ese brazo que sale hacia afuera ese tercer personaje Wyatt que está intentando parar a Johnny y a la vez todas esas líneas de energía alrededor aquí por ejemplo otra lo que decíamos un poco alien la nave donde Ivan ha quedado anegada en esta especie de arenas movizas y como no pueden salir él sale se hace un agujero allí y sale hacia afuera con esos brazos hacia afuera que salen fuera de la página y luego plano general esta puerta imposible con este monstruo increíble diseñado esta especie de demonio gigante o esta otra este splash bueno como voy a inventar que están aburridos te pone un plano cenital de todo ese espacio ese hall inmenso porque claro para que sean ellos tan pequeños y la cámara donde está colocada imagínate el techo porque es que el techo el techo va más allá porque mira lo que tenemos en primer plano una especie de animal fantástico estamos como una especie de museo la sensación que da es un hall gigantesco lleno de juguetes es el salón de la casa de Pantera Negra vamos a ver o sea que tiene su colección que hay una serpiente allí en el suelo se mueve sola hay animales disecados y vivos hay una mezcla ¿no? Silver Surfer pero antes de ser Silver Surfer está pensando ¿no? está todavía no ha hablado con él pero está ahí está ahí y luego tenemos aquí el aburrimiento el centro está el aburrido que es a donde va la imagen ten en cuenta que esto va a ser naranja pero lo pequeñito que es en comparación con se supone que eres más grande ¿no? sí que Richard o sea que Red aquí todos a través de comida es el exceso y el aburrimiento a ver tío somos guerreros ¿cómo hace que algo que es así se mueva? pues te mete a esa pantera de metal gigantesca inventada en el centro que te mira directamente a los ojos y sale para afuera o sea ya estás ahí o sea tu mirada te llama mucho la atención la tu mirada va a ir a ver la pantera y eso es es impactante ¿no? o luego por ejemplo tienes el vamos a ver esta otra página y terminamos el repaso esta cuando se le aparece el espectro de de Crystal que le está diciendo ¿no? de Johnny where are you? y entonces y él esas manos que también son muy de Spiderman también la impotencia ¿no? Johnny con todo este poder Johnny es el adolescente on fire claro claro está está hormonado por eso se enciende está encendido te mete este plano aburrido de la de la cúpula para que entendamos de qué pasa y para compensar pues nos mete esa doble viñeta de este personaje este Superman que vuelan hacia afuera y ahora fíjate bien en esos brazos a ver esos brazos son los de Mister Fantástico son como el doble de un brazo normal por mucho que estén escorzo y se torcen y además hay uno que se acerca más hacia nosotros que el otro ¿no? y ahora mira bien para poder entender qué está pasando detrás con esos edificios esos edificios no tienen absolutamente ningún tipo de sentido a nivel arquitectónico o sea perspectivas de eso que hay detrás con esto otro da igual da igual ¿por qué? porque tu ojo ¿a dónde va a ir? va a la cara de Black Bolt va al negro del centro de su traje y va a ese movimiento hacia afuera y lo demás es fondo entonces bueno por eso le permitía oye trabajar rápido esta serie que pueda estar con la colección de Bernard que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco, diez páginas de una misma historia alucinante hombre si hubiera tenido una de Galactus y de Silver Surfer o una de esas aquí pero creo que hay algo de Silver Surfer hay algo de Silver Surfer ahora vamos a ver bueno pero antes de hablar de Silver Surfer vamos a hablar del otro que tuvo la fortuna o la desventura no lo sé según según se mide para él a veces fue una desventura de inventar el personaje más importante de de volveremos con el maravilloso Steve Ditko y Spiderman en el siguiente episodio y no nos olvidamos de otros dos gigantes John Romita y John Buscema suscribiros a La Piscina Comics y compartid este canal con vuestros amigos amantes del cómic y el arte gracias